de la ruta Siquinala y Escuintla con un autobús de la línea Esmeralda. Ayer un bus de las rutas Esmeralda se accidentó en el kilómetro 67 de la ruta al Pacífico, específicamente en la ruta que conduce a Siquinala y Escuintla. Derivado del percance, ocho pasajeros murieron mientras que 37 resultaron con heridas considerables. Según se dio a conocer, el piloto conducía a alta velocidad y por la lluvia perdió el control chocando contra unos árboles. Obviamente un accidente de esta magnitud en el que ingresaron 29 pacientes a Escuintla. Falleció uno, como usted bien decía, y luego tuvimos que ingresar dos a sala de operaciones, atender a operar a dos, atender a los demás pacientes. Entonces, nos hace un gasto obviamente al Hospital Nacional que nos baja el porcentaje de abastecimiento. El banco del hospital de Escuintla está abastecido. Un accidente de este tipo baja dos o tres puntos de abastecimiento. Obviamente que lo tenemos que reabastecer inmediatamente. Ya les pidimos cuota al hospital para que se reabastezca. Creo que además de eso, yo siempre he dicho que la irresponsabilidad de los pilotos hay que controlarlos. Alguien tiene que hacer algo por esto porque no solo se pierden vidas humanas, sino que atención de otros pacientes a veces que van con mayor gravedad a los hospitales. Pero a esta gente hay que suturarla, hay que ponerle yesos. Entonces, esto hace que los médicos estén completamente atendiendo a esas personas. No ha colapsado el hospital de Escuintla. Había una noticia que había colapsado el hospital de Escuintla para nada. Yo estoy hablando con el director. Luego tuvimos otro accidente, como usted bien dijo, en el kilómetro 98, donde afortunadamente no ingresó ningún paciente a ningún hospital. Y luego el de La Tinta, en el que se ingresaron 10 pacientes en total, 8 al CAP de Senabú y 2 al hospital de La Tinta. Posteriormente, esos pacientes del CAP los estabilizan y los están en el hospital de Juan a ver si tienen ahí una fractura o alguna cosa más importante y los atienden ahí. Para nosotros es una obligación y un gusto atender a la gente, pero sí creo que los accidentes en Guatemala por irresponsabilidad, al que afectan directamente es a las familias de guatemaltecos y a los hospitales nacionales. 65 pacientes ingresados a hospitales, más 3 personas más. Luego de estos accidentes, 3 accidentes en menos de 12 horas, producidos por el transporte colectivo.